Lo que pasa es que yo vivo igual que tú, nomás que yo tengo los huevos de enfrentarlo y de platicar de ello. Volteas a México y están comparando a Natalia con Carla, a Mon con Natalia, a Julieta con Eli Guerra. Es una estupidez. Todo el tiempo me pasa que me hacen preguntas estúpidas. No, tú haces lo mismo con tus uñas y tus tacones. Pero es muy molesto porque lo vivo es en todos lados. Y tienes que convertirte en esta p*** para que te respete. Creo que eso es lo que yo he tenido que aprender sobre la marcha. Que no tengo que tener miedo a decir, no me gusta esto, no estás haciendo bien tu trabajo. Yo soy la jefa. Lo que tú tengas que hacer lo tienes que hacer desde tu trinchera sin pensar en que eres hombre o mujer. Lo que tú tienes 2. Lo que tú tienes que hacer desde tu trinchera. Lo que tú tienes que tomar. Lo que tú eres hombre o mujer. Lo que tú tienes que ver con ataqu apparentemente. Sí, bien, te quiero contar. Pierngoучito a la vez. Cierra pequeño. Tireのは libre. Cierra tem şöyle. Cierra aquí. Tirees que tomar sin encaixarse bien tupa para que te fr معas. Tirees que nuance. Tire lo que te perdas tiene mucho amor de un cuerpo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.